Dame tu poder, dame tu poder, dame tu poder, lo tengo aquí, lo puedes ver, lo tengo aquí, lo puedes ver, con el C-A-R-P Caramba Oh Que pasa que te quiero a todo el mundo, todo, todo, para arriba, agasta tu mano, mano arriba Tú lo verás todo, más que le rampa, la mano aquí arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo Claro que sí, esto es una represa, en el ombligo del mundo se estresa la cabeza, imagínate todo lo que se me prensa Hay grasa en la defensa, porque la otra palabra no la escuchaste, era Kentucky, pero no está estresa Solamente está en esa fresa, cuidado que no vas a tener esa sorpresa Para salir, porque era 8, pero tenía que fluir, tenía que expresar, tenía que sentir No es lo mismo soñar, que es lo mismo cumplir, pero no importa, creo que así lo sabes Tengo amigos vendejos que dicen los Chávez, me han enseñado huevadas graves Como ser agudo y si es que te ayudo es porque le meten clave No, no, no meterle clave, es saber cómo se hace, para que no te traves Por favor, solamente fluirás y en ese boom, baby, tampoco saben Tú eres alguien que no puede y por eso es que no suena Me hablas de grasa, obvio grasa de ballena Y de porquería tu boca, obvio ballena Entonces dime qué te pasa, amigo No es que yo te gano, pero un sonido Perdón si yo tengo que golearte Es que estoy hecho para ganarte el partido Entonces qué pasa, que ya te dejé partido Viste que y eso que yo ni siquiera he prendido Yo lo emprendo y yo te entiendo Y no me entiendo si estoy positivo Pero no recicles tanto Es más, acabas de decir una que dijeron en el reparto Ante, peor, desde mi mente es hardcore Imagínate, a veces no es pa' tantos Es pa' tontos que no hacen cantos Encantos que puedo ganar, pero no hablo Solo el establo es la cabra del establo Pero son diablos distintos Para trabarle en el brinco Puedo hacer drill, puedo hacer hip O mi voz no va a cambiar ese ritmo Imagínate, por eso que sigo siendo la variante Otra cosa impresionante Necesito la vacuna Si quieres doy ayuda A que ayudas en la jazante No, no, no te trabes por favor Te voy a inyectar un poco de anestesia Recuerda que el papa del diablo Escucha una voz, se rola en una vibra Y también lo fuma en la iglesia Por favor, ve que te pasa Eso es cavar con sabiduría Lo que tú haces Eso a cualquier hijo de puta dislexico saldría Entonces, no sé Última, una más Una que yo te voy Ya daré la cara Ya no más Ve que este no me puede ganar Este flow Y lo que tú haces es imitar Sí, eso es lo que hago Por favor Síganle con un productor Va uno con talento A grabar en su disco ¿Y qué hace? Le copia el flow ¡Bien! ¡Bien! Fantástico jurado, de verdad Esto me posiciona en este momento Yo no sabría qué hacer Tiene derecho a una réplica en tres Dos, uno Y... ¡Pasa, J-D! ¡Bien!